Laudes del jueves, cuarta semana de Pascua. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Salmo invitatorio. Antífona, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años. Aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno Estaba al Alba María, llamándole con sus lágrimas. Vino la gloria del Padre, y amaneció el primer día, envuelto en la blanca túnica. De su propia luz divina. La sábana de la muerte. Dejada en tumba vacía. Jesús, alzado, reinaba. Pero ella no lo veía. Estaba al Alba María, la fiel esposa que aguarda. Mueva al Espíritu al aura. En el jardín de la vida. Las flores huelen la pascua. De la carne sin mancilla. Y quede quieta la esposa. Sin preguntar ni fatiga. Ya está delante el esposo. Venido de la colina. Estaba la Alba María, porque era la enamorada. Amén. Salmos 142. Antífona 1. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Aleluya. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas. Como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos. Y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed y como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno. Me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sáname de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 1, en la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Aleluya. Cántico de Isaías 66, 10-14a. Antífona 2, el Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Aleluya. Festejad a Jerusalén, gozad con ella. Todos los que la amáis, alegraos de su alegría. Los que por ella llevasteis luto, a su pecho seréis alimentados, y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias, de sus pechos abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus cristuras, y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 2, el Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Aleluya. Salmos 146. Antífona 3. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Aleluya. Alabad al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén. Reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados. Venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. Acaba una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor. Tocad la cítara para nuestro Dios. Que cubre el cielo de nubes. Preparando la lluvia para la tierra. Que hace brotar hierba en los montes. Para los que sirven al hombre. Que da su alimento al ganado. Y a las crías de cuervo que grasnan. No aprecia el vigor de los caballos. No estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a sus fieles. Que confían en su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona 3. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Aleluya. Lectura breve. Romanos 8, 10 a 11. Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó de madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona no es el discípulo más que el maestro. Le basta al discípulo estar al mismo nivel de su maestro. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla. Y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona no es el discípulo más que el maestro. Le basta al discípulo estar al mismo nivel de su maestro. Aleluya. Preces. Invoquemos a Dios, de quien viene la salvación para su pueblo, diciendo, Tú, que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Bendito seas Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tú, que en Cristo renovaste al hombre, creado a imagen tuya. Haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo. Derrama en nuestros corazones, lastimados por el odio y la envidia, tu espíritu de amor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos. Alegría a los tristes. A todos la gracia y la salvación. Tú, que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por esto nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que al restaurar la naturaleza humana, le otorgaste una dignidad mayor que la que tuvo en sus orígenes. Mantén siempre tus inefables designios de amor hacia nosotros. Y conserva en quienes hemos renacido por el bautismo. Los dones que de tu bondad hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yo soy el Padre Artífice. Y yo soy la Hermana Clara de la Luz. Yo te bendigo a ti, a tus hijos y a tus nietos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comparte esta bendición con los que más te importan. Escribe en los comentarios tus peticiones y las diremos en el laudes de mañana.